Nos quedan 5 minutos para dejar de existir, aunque los chicos de La Cueva nos han dejado resumir estos 5 años en imágenes. Va por todos vosotros, los que estáis aquí. Y por supuesto, por los que estáis aquí en la televisión, con todo nuestro cariño, el mismo que nos ha avisado. Gracias todo este tiempo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a lo que hiciste hoy! Entonces, Pati, ya has encontrado colaborador para tu programa. ¡Ey! Y dices que vas a empezar a trabajar. ¿Dónde, tío? Soy tuya, Miki. ¡Patricia, para! ¿Qué vas a besar a Miki? ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenísima de maje verme. Un polvo de despedida. ¿Perdona? Aquí mismo. Es que se me ve todo. Tú sí que tienes pinta de ser fans, ¿eh? Lo que hiciste. ¿Ya empezamos? ¡Ay, qué supone! ¡Madre mía! Bienvenidos a ¿Qué está pasando? No te vayas. ¡Espera! No, no, de verdad, en serio. No, 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 no me lo hagas más difícil. No tienes que dar la ropa. Que eres tu área. ¡Qué mentira! ¡No! ¡Tú no puedes estar así de loca! ¡Solo, solo una broma! ¡Era la mamá, Báñez! ¡Los voy a matar a todos! ¡Me acabo de hacer caca! ¡Caca! 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 Bueno, pues hasta aquí, mil diez programas. Ya sé lo que hicisteis. ¿Quieres despediros? ¿Nos he dedicado? Sí, sí. Yo quiero mandar un beso a todos los que nos han estado acompañados estos cinco años. Los queremos y lo hemos hecho todo por vosotros. Vale, yo también. Muchas gracias a todos y chicos, que os quiero a todos y que lo poco o lo mucho que soy es gracias a este programa. Yo quiero decir, Ángel, macho, gracias por enchufarme, has sido cojonudo. Venga, Pedro. Muchísimas gracias a todos y que gracias a todos mis compañeros y sobre todo a los que estáis en casa. Muchísimas gracias porque gracias a vosotros hoy puedo decir que soy grande. Por vosotros. Paula. Os vamos a hacer muchísimo menos. Yo no sé qué voy a hacer a partir de ahora todas las tardes y me ha encantado estar aquí un año y medio todas las tardes con este pedazo de equipo que es el mejor del mundo. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Muchas gracias a todos y que nos vamos viendo. ¿Alguno más? Robert. Robert. Yo sin comerlo ni beberlo estoy encantado de haber formado parte de la historia de la señor. No os pongáis tristes. Silencio. No vale la pena mirar atrás. Estoy segura de que dentro de tres meses nos volveremos a ver en otro programa. Pensemos en el futuro. Os quiero, corazones. Gracias. Gracias. Y cállate. Oye, que te calles. Yo me refería. ¿Que te calles? Ángel, te voy a caer. ¿Qué piensas hacer? Y sabes que son tardes. Un aplauso. Dos, tres. Ya. All by myself. ¡No quiero ser todo por mi lado! ¡Aquí no se pido a mí! ¡No quiero ser todo por mi lado! ¡Aquí no se pido a mí! No sé, ya es. No sé, ya es. Cacossillos, por lo que sea. Oh, mamá, eh. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Te echo mucho de menos, la tele sin ti no es la misma, eres la más grande, ánimo guapísima, un beso. Tiene un mensaje de voz. Te echo mucho de menos, la tele sin ti no es la misma, eres la más grande, ánimo guapísima, tenía nada. Un beso... ¡Sé lo que hicisteis la última semana! ¡Patrizia Conde y Ángel Martí jsts! ¡Sé lo que hicisteis, sé lo que hicisteis! ¡Patrizia Conde! ¡Sé lo que hicisteis, que perfecto! ¡Gracias!